En 1987, la Copa América se volvió a disputar en una sede fija. Esta vez fue en Argentina, la anfitriona y Colombia brilló de nuevo. El profesor Francisco Pacho Maturana se hizo cargo de la selección y con el inicio de una generación dorada del balompié nacional, admirada por propios y extraños. Sus resultados comenzaron con sendos triunfos sobre Bolivia y Paraguay en la primera fase y en semifinales terminó cayendo con Chile. Sin embargo, en el juego por el tercer puesto, derrotó en su propia casa a la albiceleste, la de Diego Armando Maradona, que venía de ser campeón del mundo con goles de Gabriel Jaime Gómez y Juan Jairo Galeano. La tricolor se llevó el partido 2-1 en el Monumental. ¡Gracias!